El juego es mucho, es mucho para los hombres y las mujeres, y creo que es casi todo para los niños y las niñas. Digo así porque si es verdad, como pensamos de hace bastante tiempo, gracias a nuestros maestros de Freud, a Piaget, a Vygotsky, a Brunner, todos los que nos enseñaron tanto, que los primeros años de vida de los niños son los más importantes, todo lo que ocurre en estos años, efectivamente, es juego. Son años en los cuales no hay maestros, no hay libros de texto, no hay escuelas, no hay métodos. Hay el niño y el mundo. Y el niño practica el mundo jugando con su boca, con sus manos, empezando con el pecho de su mamá, con los ojos de los padres, que son los primeros elementos del mundo. De esta manera, los niños en los primeros meses de vida construyen los cimientos de todos los conocimientos que van a desarrollarse en el tiempo. Si no hay esto, todo lo que va a ocurrir después es muy problemático. Niños que no han tenido esta oportunidad en los primeros meses y años de vida, muchas veces no pueden recuperarlo después. Y de todas maneras tendrán consecuencias negativas. Claro que cuando yo digo todo esto lo hacen jugando, estoy dando al juego un sentido amplio. El niño juega con el pecho de su mamá, el niño juega con su cuerpo, el niño juega con los objetos que alguien le acerca. Y claro que sobre esta manera de encontrarse con el mundo, ocurren revoluciones fundamentales. Cuando el niño se levanta, por ejemplo, se pone sentado, que ya puede moverse un poco. Y la revolución verdadera es cuando anda o cuando gatea. Porque antes solo puede aprovechar de los elementos y de los objetos que alguien le acerca. Después va él a buscarlo, va a conquistar el mundo. Por esto, desde el principio, es muy importante ofrecer al niño posibilidades de aventura. Siempre me gusta citar el tema del parque. No utilizar los parques para los niños pequeños, sino una manta. La diferencia es fuerte de precio, porque la manta no cuesta, porque es una vieja manta. Y una diferencia de posibilidades. Del parque no se puede salir. De la manta sí. El niño puede moverse, gatear un poco, salir de la manta, pasar detrás del rincón. Y en este momento desaparece su mamá. El niño se pone a llorar desesperado, porque no ve a su mamá, pero está viviendo una aventura. Una aventura que seguro va a escribir algo en su mente, en su inteligencia, en su desarrollo. Uno de los elementos que desde el principio son importantes para que para los niños sea posible la gran experiencia del juego, es la autonomía, la libertad. Cité lo del parque. Me gustaría pensar que podemos permitir a un niño de un año y medio de abrir la puerta de casa, tocar la puerta al lado donde vive otro niño, más o menos otra niña de su edad, y ponerse a jugar frente a las puertas abiertas, claro, pero ya están fuera de casa. Y después bajar la escalera y jugar con niños que viven al piso de abajo, aprovechando de esta estructura que a nivel de juego siempre ha sido mágica, que son las escaleras. Y me enfado mucho pensando y notando que muchas veces en el reglamiento de la casa, el juego en la escalera está prohibido. Que es una pena, que es una violencia absurda. Hoy tenemos el ascensor, casi nadie utiliza la escalera y es prohibido. Y me acuerdo que en mi infancia la escalera era el lugar del teatro, era el lugar de la escuela, era el lugar del mercado porque se presta. Y cada vez que había alguien que tenía que pasar, teníamos que desmontar todo nuestro montaje. Y había mucha paciencia tanto de los adultos que de los niños. Y hoy parece que todo esto es imposible, que sería un drama, que se rompen reglas sociales. Claro, después de la escalera, aprovechar del patio. Claro, de nuevo, no podemos aceptar que el patio, hoy se, por lo menos en Italia, en la mayoría de los casos los adultos lo han secuestrado para sus coches. Yo creo que el patio tiene un sentido social muy importante. A mí me gusta llamarlo el lugar de las primeras y de las últimas autonomías. El patio sigue siendo la casa, pero está fuera. Y un niño de dos años y medio, tres años, ahora estoy dando números, pueden ser más pronto o más tarde, puede salir de casa, ir al patio, su mamá lo ve de la ventana, están tranquilos los dos, pero el niño está fuera de casa. Y un anciano, y yo lo estoy entendiendo esto porque estoy acercándome a esta edad, cuando ya no se atreva a salir en la calle por su incertidumbre, pero podría salir y sentarse en el patio. Y bueno, por esto creo que es una vergüenza que nosotros, los adultos, vosotros, los adultos, aprovecháis de estos espacios por una utilización vergonzuesa, como es el aparcamiento de los coches. Y siguiendo así, el niño sale de casa aprovechando de la acera, sale de casa aprovechando de los parques, de las plazas, es decir, el lugar del juego de los niños es el espacio público de la ciudad. Y de mi punto de vista público es el pasillo, la entrada de casa, la escalera, el patio, y fuera la acera, el parque. El juego es una experiencia muy especial, muy particular, en la cual una persona se pone libremente frente al mundo, recorta un trozo de este mundo y lo transforma en una experiencia. Aprovechando, antes que todo, de amigos y amigas, porque normalmente se puede hacer también solo, pero es una experiencia que se hace juntos, y, a veces, con elementos, que son los juguetes. Cuando digo el mundo, lo digo en sentido lleno, porque todo lo que no puedo, lo invento. El tema de poderlo efectivamente tener en la mano es un elemento no imprescindible, no necesario en absoluto. Porque, repito, si no lo tengo, lo invento. Si no tengo el caballo, bueno, con el palo que tengo, corro pensando y viviendo como si fuera un caballo. Si no lo es, lo pienso. Esto es una experiencia porque es tan fuerte y vale tanto en la vida de una persona. Porque el motor del juego es el placer. Y el placer es el motor más fuerte que tenemos nosotros los hombres. El juego es una experiencia muy especial, muy particular, en la cual una persona se pone libremente frente al mundo, recorta un trozo de este mundo y lo transforma en una experiencia. Este recorte del mundo no lo hacen los alumnos, sino lo hacen los maestros. Y a veces tampoco los maestros, lo hacen los programas. Y tampoco los programas, lo hacen los libros de texto. Es decir, algo de mucho más banal. Y el recorte que se propone de los niños es un recorte ficticio, así como lo banaliza un libro de texto. No es un enfrentamiento que yo tengo emocional con el mundo. Verdadero o de ficción, no importa, pero emocional. Por lo cual, la escuela no puede gozar de un motor fuerte como el placer y tiene que reducirse a un motor mucho más flojo, que es el deber. Y esto produce rentas totalmente distintas. Por suerte, no podemos evaluar el juego. Por suerte. Normalmente, el trabajo escolar se evalúa de uno a diez, por ejemplo, y los distintos alumnos pueden valer seis, ocho, cuatro, nueve, raro, diez. Si podíamos evaluar el juego, yo creo que se debería decir que sobre diez, un niño renta quince, veinticinco, algo así. Esto lo digo pensando que puede ser una evaluación científica la que estoy proponiendo. Nadie de nosotros sabe cuánto aprende un niño jugando. Tampoco los niños lo saben. Pero sabemos que los aprendizajes más importantes son en esta manera. Puedo llevar un ejemplo que llevo frecuentemente porque me parece muy evocativo. Un niño cuando nace llora. Y sabemos que el primer lloro es para respirar, pero después llora para llamar, para enviar un mensaje de necesidad. Normalmente, por suerte, a los niños les toca la suerte de una respuesta buena. Y la respuesta mejor que puede tener es el pecho de su mamá. Y por lo cual, entre mamá y el niño, va creándose un diálogo que construye un ritmo. De hambre, comida, satisfacción, dolor, lloro. Esto crea un horario. Después de pocos días, las mamás saben que el niño va a llamarla dentro de pocos minutos. Y así ocurre. Pasan unas semanas. El niño está en su cuarto. La mamá está haciendo sus cosas. Y a un momento se da cuenta que ha pasado la hora. Que debería ser la hora que el niño la llama. Y la mamá piensa, el pobrito se ha dormido y no se acuerda de tener hambre. Tengo que despertarlo. Que era lo que los padres hacían una vez. Cuando yo y mi mujer hemos tenido dos hijos, hace más de 40 años antes, así se hacía. Los pediatras nos daban el horario de las comidas. Y se despertaban los niños a las dos de la madrugada, con un despertador, nosotros también, para que la idea era que un niño es tan tontito que se aduerme, no se da cuenta que tiene que comer. Ahora, por suerte, no se hace. Pero en este caso, la mamá dice, bueno, será así, que se ha dormido. Cuando abre la puerta del cuarto y el niño no está durmiendo, la está mirando. El niño está haciendo qué? Está esperándola. Esto es un milagro impresionante. Porque en este día, el niño ha entrado en el tiempo. Puede confiar, puede esperar, porque sabe que su mamá va a llegar, no necesita llamarla. Esto para dar la idea de la profundidad. Porque esto, a nivel cognitivo, es un paso importantísimo. Porque a lo largo de la vida, el niño tendrá que estudiar historia, los verbos, los tiempos de los verbos, los seguros, todo lo que tiene que ver con el tiempo. Bueno, todo esto es posible, porque en este momento tan lejano y tan cerca de su nacimiento, entró en el tiempo. Hay niños con problemas graves, como autismo, por ejemplo, que esto no lo conquistan nunca, o aparentemente no lo conquistan. Es decir, por lo menos, de nuestro punto de vista, nos dan una respuesta que nosotros podemos entender. Creo que hay que decirlo de esta manera. Esto es un pequeño ejemplo de lo que ocurre en esta relación del niño con su mamá, con el cuerpo de su mamá, con su propio cuerpo. El ejemplo del tiempo, creo que se puede hacer por todos los dominios y ocurre jugando. Por esto yo creo que la experiencia del juego es fundamental. Hoy yo encuentro que el tema es muy problemático. Porque está cayendo exactamente la condición que yo citaba como fundamental, la autonomía. Hablando con padres, por ejemplo, hoy, y hablando de la autonomía de sus hijas y de sus hijos, frecuentemente me dicen, sí, sí, lo hemos discutido entre nosotros, padres. Y pensamos que cuando tendrá 12 años, ya puede. No, no es posible. La autonomía a los 12 años no será capaz porque no tiene costumbre, no se ha preparado. No podemos fijar un día y decir de este día. La autonomía es un proceso continuo que empieza un día, que es el primer día de vida, cuando hay el corte del cordón ombligal. En este momento las dos personas, la madre y su criatura, se separan. Gracias a la separación pueden empezar un diálogo, que antes no era posible. Antes no había un diálogo porque no había autonomía. Y cuando se separan empiezan a relacionarse. Yo creo que de este momento los padres, y todo el mundo debería ayudar a los padres a hacer esto, deberían evaluar si cada día esta autonomía aumenta de un poco o si al contrario vamos a atar nuevos cordones o obligados. Hoy todo esto se hace muy complicado. Al tiempo de mi infancia, y por bastante tiempo después, era una preocupación de los padres que los niños crecieran autónomos. Era absolutamente normal que los hijos, después de comer, bueno, podían tener un tiempo para los deberes y después fuera. Pero un niño que se rechazaba de salir era un problema. Se sospechaba que tenía algún problema. Se hablaba de esto con el doctor o con el cura o con el maestro, que eran las autoridades. Hoy casi estamos viviendo al contrario. Que un buen padre es lo que nunca deja salir solo su hijo. Posiblemente por la mano. Posiblemente en un coche. Porque el coche en alguna manera se considera como un apéndiz de la casa. Si lo llevo en coche casi es como si no saliera. Bueno, si todo esto es verdad, la experiencia del juego como experiencia de autonomía es casi imposible. Tanto que se están desarrollando una serie de sustitutos que llamamos juego, que no son juegos. Uno de los sustitutos son los juguetes. Otro son los parques para niños. Es decir, y otro son las actividades de la tarde. ¿Cuáles las familias hoy gastan mucho dinero para el juego de los niños sin ofrecer juego? Porque el juego es gratuito. Si cuesta no es juego. Es comercio, es negocio. Las actividades de la tarde son escuelas, no son juego. Hoy por un niño es muy fácil estudiar fútbol. Es casi imposible jugar a la pelota. Y estudiar fútbol no es un juego. Porque siempre el entrenador tendrá la esperanza de encontrar un Messi. Y si es el baile, esperará que sea la primera bailarina de fila, no sé cómo se llama, la estrella de... Y para esto sacrifica toda la voluntad de juego para no perder la posibilidad. Y claro que es suficiente notar los cambios que los niños hacen en estas actividades de la tarde, prácticamente cambiándolas casi todos los años para notar que no tiene nada que ver con el juego. No puede cansarse de jugar un niño. Si se cansa no es juego. Respecto a los juguetes, hoy nuestras hijas y nuestros hijos, mejor decir, vuestros hijos y nuestros nietos, tienen cuartos rellenos de juguetes. Las familias gastan mucho dinero en esto. Prácticamente parece una obligación a un cumpleaños de un amigo llevar un juguete o por Navidad regalar juguetes. Por lo cual, los niños se están transformando en propietarios de juguetes, perdiendo la característica de ser jugadores. Son juguetes que muchas veces se juegan muy poco. A veces se juegan solos por lo tecnológico que son. Y los niños solo pueden asistir al juego que se juega. Y claro que esto puede ser muy simpático, muy divertido, una, dos, tres veces y después todos estos juguetes se abandonan. El tema es que el juguete que puede ser un elemento del juego debe tener la posibilidad de jugarse mucho, muchas veces, en maneras distintas y con amigos. Esto es el buen juguete. Cuando me piden de dar elementos de evaluación de los juguetes, yo digo siempre, creando bastantes problemas, que el juguete que yo considero mejor, perfecto, es el barro. Porque no es nada, pero puede llegar a ser todo. No cuesta casi nada. Y un niño puede jugarlo y divertirse solo y con amigos por años. Yo sigo jugando con esto y soy viejo y los niños con dos años empiezan, no tienen ninguna contraindicación y tienen posibilidades infinitas. Yo soy enemigo de la plastilina, de todas estas cosas que se inventaron por la escuela. Y estoy sugeriendo a las escuelas infantiles y primarias y posiblemente las otras de tener barro en la escuela. claro que es un, cuando lo utilizo como parámetro, es un parámetro, no significa que solo esto es un buen juguete. La pelota es un buen juguete porque se parece mucho al barro, porque con la pelota se pueden hacer muchos juegos distintos, solos y con amigos, con uno amigo o con tantos, se pueden hacer muchas cosas. la muñeca también es un juguete rico, ¿por qué? Porque puede ser mi amiga, puede ser mi hija, puede ser mi madre, puede ser la maestra y puede decir todo lo que yo quiero, puede dialogar conmigo. Lo importante es que no sea una muñeca inteligente. si habla sola llega a ser un juguete un poco tonto porque solo sabe decir esto y repite siempre lo mismo, por lo cual no habla conmigo. El juego es que esto sea mi compañero de juego, mi compañera de juego y esto es raro que no lo entiendan, bueno, no lo entiendan, repito, detrás hay un mercado, no hay una preocupación de satisfacer las necesidades de los niños y los padres esto muchas veces no lo saben y ¿qué pasa a los padres? Pagan un sentido de culpabilidad porque se dan cuenta que no están haciendo lo mejor para sus hijos, no lo dejan salir y los niños lo desean, no le dejan frecuentar a los compañeros y los niños lo necesitan y por lo cual pagan este sentido de culpabilidad está comprando y claro que si cuesta más significa que pagamos más y nos sentimos un poco más relajados y esto es muy triste. Hay otros juguetes que se aparecen mucho al barro, las construcciones, el mecano, todo lo que se puede mover, el lego, el lego, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante porque son trozos que puede componerse y formar cualquier cosa, pero un día lego se ha hecho inteligente y ha hecho una cajita para hacer una ambulancia, para hacer un carro para bomberos, traicionando su naturaleza, porque no es un ladrillo con lo que es un elemento básico para hacer lo que quiero, no, es un elemento para hacer solo esto y si quiere hacer otro tiene que comprarlo. Bueno, esto es como el mercado transforma una cosa y nosotros podemos jugar con nuestros hijos, claro que sí, claro que sí, lo importante es que sea divertido, que no sea una obligación. El pediatra ha dicho que tenemos que jugar, vamos a ver, ha pasado una hora ya, yo jugué ayer, hoy juegas tú, esto significa que no estamos jugando, estamos haciendo deberes, yo digo siempre estupendo que los padres jueguen con sus hijos, pero no es suficiente, esto no satisfecha toda la necesidad de juego que tiene un niño, esto es un tema muy interesante de lo cual yo me ocupo mucho en el proyecto que estoy llevando de hace más que 20 años que es la ciudad de los niños, yo creo que esto es una equivocación entre adultos padres y adultos administradores, es como un pacto, el alcalde dice, bueno, yo pienso mucho en vuestros hijos, miráis cuántos parques para niños he hecho, podéis votarme, y los padres dicen, qué buen alcalde que tenemos que piensa en nuestros hijos, a los niños no piensa nadie, porque esto con el juego de los niños no tiene nada que ver, pensar que un niño para jugar tiene que ir en un, en un, ¿cómo se llama? está que se mueve la, un columpio, o un tobogán, que son los dos juguetes típicos de todas las plazas para niños que hay en el mundo occidental, por lo menos, que yo conozco en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa, que los niños sean, que para los niños sea un juego repetir el mismo movimiento muchas veces, esto significa tener de los niños una idea como si fueran hamsters, parece que tampoco a los hamsters les gusta mucho girar en la rueda, los hamsters estos animalitos, y los niños, bueno, claro que si los llevamos allí aprovechan del columpio, si los llevamos allí aprovechan del tobogán, pero bueno, hoy, mañana, pasado mañana, es decir, donde jugar es un elemento del juego, y tiene que decidirlo la misma persona que juega dependiendo del juego elegido, no puede ser que voy en el mismo lugar todos los días por varios años enseguida, por lo cual, cuando la ciudad realiza esto, es una trampa, es una manera para excluir los niños de nuestra vida, en casa tenemos su cuarto, en la ciudad su parque o su ludoteca, hacemos de todo porque no estén en el medio, para no encontrarlo, para que no molesten, ahora, molestar es un elemento fundamental del desarrollo, al niño no le gusta, niño, estoy hablando siempre cuando hablo, utilizo esta palabra, estamos bajo de los diez años, a un niño no le gusta estar en su cuarto, le gusta estar en la cocina, a molestar a su mamá, si es posible, hacer lo que hace ella, jugar con las caceruelas, porque allí hay algo de interesante para hacer y allí aprende, aprende mirando, y así en la ciudad, el espacio del juego debe ser elegido para los niños que quieran jugar, para moverse en espacios nuevos, para vivir la experiencia de la aventura, del descubrimiento, de la sorpresa, que claro, son todos elementos que en el parque para niños no existen. Hay un elemento más, que en el parque para niños los niños van siempre y solo acompañados. cuando yo hablo de estas cosas las padres me dicen bueno, pero nosotros todos los días los acompañamos a jugar. Bueno, esto es la contradicción. El verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar, solo se puede conjugar con el verbo dejar. Es complicado, tenemos miedo, lo que queréis, pero si queréis que juegue tenéis que dejarlo jugar. Esto es un tema muy complejo que yo estoy llevando a las ciudades porque una ciudad democrática debe permitir esto y hacer de manera que los niños puedan salir de casa sin adultos, sin tener miedo, acogidos por la ciudad misma, acogidos por una ciudad que en la estructura que tiene, por cómo se diseñan las calles da suficiente seguridad para que puedan moverse, encontrarse, cruzar la calle y es posible. Entramos en otro tema muy grande que es la ciudad. Yo puedo dar un ejemplo. Hace poco pasó por Roma un alcalde vuestro, el alcalde de Pontevedra y lo invité a dar una charla en mi instituto y fue muy divertido porque él explicó que hace 10 años me escuchó en una conferencia y lo convencí. Y de este momento empezó a pensar la ciudad con otra mirada y en lugar de pensar que por primero tenía que resolver el tema del tráfico privado, de los coches privados, aceptó la propuesta que yo hacía de dar la vuelta a las prioridades y poner por primero el tema de los peatones. Y empezaron a pensar cómo podía ser una ciudad si se ponía primero el tema de los peatones, después junto con las bicicletas, después de los medios públicos y por último de los privados, intentando hacer de manera que todos se podían mover en la ciudad, pero con esta jerarquía. Es divertido pensar que las calles que antes tenían una calzada de nueve metros, no, una amplitud de nueve metros, con una calzada de seis, un metro y medio para los peatones a los dos latos, con faroles, con papeleras, con todo, por lo cual los peatones tenían que a veces ir uno detrás del otro, a veces de espalda porque no pasaba. Inventaron un criterio, una unidad de medida que me parece muy creativa, que tenían que pasar dos personas con paraguas abiertas, porque siendo Pontevedra un lugar de la Galicia con mucha lluvia y me parece muy divertido, por lo cual pasaron de seis metros a tres metros para los coches, la mitad y cuatro metros de cada lado para los peatones. Ahora me puedo equivocar con algunas medidas porque tengo que... pero la idea es dar la vuelta. Los coches van uno detrás del otro como iban los peatones y los peatones pueden pasear. Pero hay un aspecto que no es banal y que en la Convención de los Derechos del Niño que se firmó en Nueva York justo 25 años antes, al artículo 31 se prevé que los niños tienen derecho a jugar. Dicho en esta manera, en este documento tan importante que nace en el lugar más alto de la política mundial, asume una importancia fundamental. Es decir, que los niños tienen derecho así como tienen derecho a la instrucción, el artículo 28. Son dos. No son por la educación 25 artículos y el juego 1 como a decir, bueno, le demos... No, son dos. Tienen derecho a la educación y al juego. Y cuando yo discuto con los niños de esto, sale espontáneo decir, deberían ser iguales, con la misma dignidad, el mismo peso, el mismo reconocimiento y los niños se ríen. Me dicen, no es así. Nosotros muchas veces no podemos jugar porque no tenemos tiempo. Digo, ¿cómo no tenéis tiempo? No, porque después de las horas que tenemos en la escuela, que son muchas, tenemos los deberes, las tareas por la tarde. Bueno, esto, por ejemplo, de mi punto de vista, es inaceptable. La escuela, yo creo, no debería poder utilizar el tiempo que no es suyo. Se debería efectivamente pensar que la jornada, el día, se divide en el tiempo de la escuela y en el tiempo de los niños. El tiempo de los niños lo manejan no puede ser que la escuela ocupe este también, así como el trabajo no puede ocupar el tiempo libre de los obreros o de los empleados. No tiene sentido que un jefe de un despacho dice, bueno, ahora ha terminado tu trabajo, por favor, si me haces esto a casa. Esto es lo que ocurre todos los días con la escuela. La escuela tiene que aprovechar de su tiempo y los deberes se deben hacer en este tiempo. Con esto no digo que los niños no deben hacer nada fuera de la escuela, deben hacer todo lo que quieren y si hacen cosas interesantes pueden llevarla a la escuela, pero debe ser una elección de los niños. Reconocer que los niños tienen derecho al juego significa mucho más. Por ejemplo, son ilegales todos los carteles que en la ciudad limitan o prohíben el juego. Una alcaldía o un municipio no puede poner un cartel que dice prohibido jugar a los niños. A mí me gusta mucho un cartel que tengo fotografiado de Lima, de Miraflores de Lima en Perú que decía prohibido jugar la pelota excepto niños. Estoy de acuerdo. Es posible que uno pueda decir aquí hay gente leyendo el periódico, ancianos, mamá con los niños pequeños, bueno, no podemos permitir que jueguen a la pelota. pero si son niños sí. Porque si nosotros prohibimos esto a los niños, los obligamos a ir con los padres, acompañados de los padres, en lugares apositamente creados para el juego. yo creo que es muy importante como aplicación del artículo 31 poner una regla que hasta los 10 años, hasta los 11 años, los niños puedan jugar dónde quieren, cómo quieren, con quién quieren y con lo que quieren. Por lo cual, patín es pelota, muñecas, carritos, bueno, lo que quieren, son niños. ¿Molestan? Bueno, molestan, los niños molestan, pero repito, como decía antes, molestar es una manera de ponerse en contacto. ¿Espían? Sí, espían. Son curiosos, necesitan conocer el mundo y no pueden conocerlo simplemente y siempre como lo contamos nosotros. Esto, reflexionar sobre esto, yo tengo mucho a citar la convención, porque han pasado 25 años y sigue siendo casi completamente desconocida. Cuando me dicen, sí, claro, los niños son importantes, pero no hay solo niños, hay también ancianos, hay también, sí, pero el artículo 3 de la convención dice que el interés del niño es superior. significa que cada vez que el interés del niño, los derechos del niño entran en conflicto con otros intereses, ganan. Esto lo dice la ley, dice, pero la ley, no, la convención del 89, en el 90, España la pasa a legislación nacional, llega a ser una ley española y una ley como todas las leyes, vinculante y obligatoria. Lamentablemente, repito, no se conoce, se sigue no conociéndola y claro que si no se conoce es normal que no se acumpla sin conocerla, pero tiene algunos aspectos, porque normalmente se piensa que la convención es para los pobres niños del otro mundo y en este sentido, claro, que la convención también se hace cargo de los niños con hambre, de los niños fuera de la educación, de los niños explotados, de los niños soldados, de todo esto, por una parte. Y por esta parte algo se está haciendo, pero por otra parte la convención reconoce a los niños el estatus de ciudadanos. Esto es la gran revolución que pasa entre el 59 y el 89. El 20 de noviembre de estos dos años, Naciones Unidas aprueba antes la declaración de los derechos del niño y después en el 89 la convención de los derechos del niño. hay una diferencia fundamental porque la primera son diez artículos casi todos enfocados en este tema de la defensa de los niños, de los niños en peligro. La segunda confirma, claro, este derecho, pero añade el derecho a la ciudadanía. Se reconoce por la primera vez que los niños no son futuros ciudadanos, como siempre se piensa, sino son ciudadanos y ciudadanos desde el nacimiento y tienen derecho de palabra. El artículo 12 es muy importante, ahora no entra en el tema del juego, pero en alguna manera sí, porque dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan y la opinión de los niños hay que tenerse en cuenta. Esto es el derecho que funda los consejos de los niños la participación de los niños al gobierno de la ciudad y debería obligar los administradores, alcaldes, consejales de urbanismo y tal a consultar a los niños antes de realizar estos parques para niños, por ejemplo. Con lo que dicen los niños sobre los espacios de juego, lo trabajaron en muchos consejos, por ejemplo, en Buenos Aires o en otras partes aquí en España, una niña decía los parques para niños siempre son horizontales y no podemos escondernos. Esto es un elemento importante. Para los niños para jugar hay que poderse esconder. Segundo, que los espacios deben ser compartidos, no para nosotros, para todos. que en los espacios los adultos siempre ponen las mismas cosas, los mismos juegos y no es gracioso, decía, porque es como ver la misma película todos los días y no hay sorpresa. Tendría que poner matorrales para que podamos besarnos a escondida. Y por último, por último, decían muchas más cosas, pero me parece muy interesante una última cosa que decían, que decían que un lugar para niños no debería ser demasiado seguro. Es interesante porque no decía que no debe ser seguro, sino demasiado seguro. Como decir, si es demasiado seguro, ¿yo qué voy a hacer? Y aquí se toca un tema muy importante que es la relación con el riesgo. El juego es una experiencia con el riesgo. Si no hay riesgo, no hay juego. François Doltot, cuando le pidieron, es una neuropsiquiatra infantil que se murió hace una decena de años, muy importante, cuando le pidieron que es jugar para un niño, ella dice, yo creo que se puede decir que es gozar de un deseo a través de riesgos. Es decir, realizar un deseo pero pasando por un camino con obstáculos para que me ponga en juego, para que me ponga a medirme, a enfrentarme con los demás, bueno, todo esto. Por lo cual, crear un mundo sin obstáculos, crear un mundo sin riesgos, que es lo que un adulto que acompaña a un niño quiere garantizar es impedir el juego. Bueno, yo opino que hoy todo lo que podemos hacer para que los niños puedan volver a jugar sería importante, por lo cual, ayudar a los adultos a entender que la posibilidad de que los niños jueguen es algo de mucho más importante de lo que piensan. No es el tema de recreo, sino el tema de desarrollo. y que en tiempo de crisis se puede aprovechar para ahorrar mucho dinero y regalar a los niños lo que efectivamente necesitan para jugar. Es decir, disponibilidad, confianza, aceptarlos, dejar que utilicen el espacio público y si los niños vuelven a la calle la calle es más segura, por lo cual beneficiamos todos de la presencia de los niños. Por lo cual, si esto es el objetivo de vuestro trabajo, creo que no solo los niños pueden agradecerlos, sino las ciudades mismas y nosotros todos. Bueno, esto, el tema de la autonomía es uno de los que me parecen más interesantes. Me encantó un documental que describe, que se llama, creo, Voy a la escuela, de un francés, que describe la historia de cuatro niños, uno de Kenia, uno de India, una niña de Marruecos y uno de Argentina, que para ir a la escuela recorren 10, 15 kilómetros cada día caminando en caballo con una silla de ruedas y es impactante ver que hoy en día hay niños que pueden vivir esta experiencia de autonomía y de esfuerzo mientras que nuestras familias siguen pensando que si tienen 500 metros no tienen remedio que es sacar el coche, cargar el niño, llevarlo a la escuela y lamentablemente pararse a la puerta de la escuela si pudieran subir la escalera con el coche con el niño sería mejor. Bueno, yo creo que hoy sería interesante mostrar que en la ciudad de hoy que parece imposible para niños me gustaría un documental que sigue un niño que se está moviendo solo y bien y tranquilo y sin peligro porque así es. Es decir, como yo creo que los medios vosotros sois responsables o por lo menos tenéis una fuerte responsabilidad sobre los miedos de la gente por todo lo que la televisión por ejemplo dedica al comentario de hechos graves de manera que el miedo de la gente aumente que podéis ser portavoz del contrario de tranquilizar la gente mostrando que niños pueden moverse con tranquilidad y viviendo experiencias de gran valor para ellos y restituyendo serenidad. Esto me gustaría. Bueno, podría quedarme horas porque efectivamente yo fui como todos mis compañeros niños que han jugado mucho y han jugado mucho con nada. Me encantó el otro día escuchar una persona estaba en Coim para dar una conferencia y en la comida una mamá me comentaba que su hija iba buscando chapas porque están aprovechando de las chapas para jugar. Me parecía imposible que se vuelve a jugar con las chapas que fue un juego de mi infancia. Pero el juego que me gustaría es muy tonto y muy pequeño. nosotros en el verano cuatro hermanos teníamos una consigna muy fuerte de nuestros padres que después de comer como a nosotros nos gustaba acostarnos como sería el deseo de mis padres ellos se acostaban y era obligación nuestra no hacer ruido. Por lo cual hemos tenido que inventar juegos silenciosos. Esto también es interesante. A veces se ponen carteles prohibido jugar de 14 a 16 de 2 a 4 de la tarde. Se puede jugar de otra manera. Nosotros recortando papel se construían caballitos doblando poniendo las patas así el cuello la cola y estos caballitos se lanzaban soplando por lo cual se hacían carreras con estos caballitos de papel que cortábamos nosotros con tijeras. Lo divertido es que ayer por ejemplo estaba en un grupo de científicos y de profesores que se estaba discutiendo sobre una exposición que se piensa de realizar sobre mis dibujos el año próximo y yo bueno como ejemplo de una cosa que está ilustrada en un libro mío recorté este caballito y todo el mundo jugando con este caballito es decir así como me ocurrió con mis nietos siempre se dice que los niños de hoy son tecnológicos y si no proponen salgo a esta altura a los niños no les interesa porque no son es totalmente el contrario con estos caballitos jugaron mi nieto que hoy tiene 25 años mi nietita que tiene 6 años y medio los profesores de ayer y yo por toda la infancia y de toda manera tendrán consecuencias negativas claro que cuando yo digo todo esto lo hacen jugando estoy dando al juego un sentido amplio en el sentido el niño juega con el pecho de su mamá el niño juega con su cuerpo el niño juega con los objetos que alguien le acerca y claro que sobre esta manera de encontrarse con el mundo ocurren revoluciones fundamentales cuando el niño se levanta por ejemplo se pone sentado que ya puede moverse un poco y la revolución verdadera es cuando anda o cuando gatea porque antes solo puede aprovechar de los elementos y de los objetos que alguien le acerca después después va él a buscarlo va a conquistarlo el juego es mucho y creo es mucho para los hombres y las mujeres y creo que es casi todo para los niños y las niñas digo así porque si es verdad como pensamos de hace bastante tiempo gracias a nuestros maestros de Freud a Piaget a Vygotsky a Brunner todos los que nos enseñaron tanto que los primeros años de vida de los niños son los más importantes todo lo que ocurre en estos años efectivamente es juego son años en los cuales no hay maestros no hay libros de texto no hay escuelas no hay métodos hay el niño y el mundo y el niño practica el mundo jugando con su boca con sus manos empezando con el pecho de su mamá con los ojos de los padres que son los primeros elementos del mundo de esta manera los niños en los primeros meses de vida construyen los cimientos de todos los conocimientos que van a desarrollarse en el tiempo si no hay esto todo lo que va a ocurrir después es muy problemático niños que no han tenido esta oportunidad en los primeros meses y años de vida muchas veces no pueden recuperarlo después una aventura que seguro va a escribir algo en su mente en su inteligencia en su desarrollo uno de los elementos que desde el principio son importantes para que para los niños sea posible la gran experiencia del juego es la autonomía la libertad cité lo del parque me gustaría pensar que podemos permitir a un niño de un año y medio de abrir la puerta de casa tocar la puerta al lado donde vive otro niño más o menos otra niña de su edad y ponerse a jugar frente a las puertas abiertas claro pero ya están fuera de casa y después bajar la escalera y jugar con niños que viven al piso de abajo aprovechando de esta estructura que a nivel de juego siempre ha sido mágica que son las estar el mundo por esto desde los principios desde el principio es muy importante ofrecer al niño posibilidades de aventura siempre me gusta citar el tema del parque no utilizar los parques para los niños pequeños sino una manta la diferencia es fuerte de precio porque la manta no cuesta porque es una vieja manta y una diferencia de posibilidades del parque no se puede salir de la manta sí el niño puede moverse catear un poco salir de la manta pasar detrás del rincón y en este momento desaparece su mamá el niño se pone a llorar desesperado porque no ve su mamá pero está viviendo una aventura no se puede salir y no se puede salir no se puede salir de mi no se puede salir